Corazón de Mujer Corazón de Mujer No se puede llamar Corazón de Mujer Y si un día el amor no es el vivo fulgón Que enardece el vivir y hace suave el dolor De su mismo sufrir como flor sin olor Como flor sin olor Bien merece morir Corazón de Mujer No es el vivo fulgón Que enardece el vivir y hace suave el dolor De su mismo sufrir como flor sin olor Como flor sin olor Bien merece morir Mujer 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 Mujer